Esta es la lluvia de nacimiento del Señor El ángel Gabriel se le envió a María La Virgen bendita, la Santa, la Santa María Esta es la lluvia de nacimiento del Señor Esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Y el ángel de Dios le apareció a María Y el Señor se le envió a Santa, la Santa María Esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Gabriel le saludó, salve María Tu eres infecado, Santa, la Santa María Esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito La Virgen se turbó y en el texto pensaba Pero en chinguerro no juro, la Santa, la Santa María Esta es la lluvia de nacimiento del Señor Señor, esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito No temas, le hablo de nacimiento del Señor No temas le hablo de Dios, tienes gracia Es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Espíritu Santo sobre ti, Él vendrán Y a Jesús, la Santa María Ya Jesús, tu parirás, Santa, la Santa María Esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Si me interrumpo, otra vez, azúcar me llamo Esta es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Es la lluvia de nacimiento del Señor bendito Dijo la Virgen, soy sierva, conformo a tu palabra Seré la Madre Divina, Santa la Santa María Esa es la luz del nacimiento del Señor Esa es la luz del nacimiento del Señor El Santo, el Cristo, mi nieto, divino